muy buenas sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la mazmorra donde vamos a continuar pasando los niveles ya que en el anterior vídeo pues como recordarán nos quedamos hasta el nivel 2 porque habíamos hecho el nivel 1 nivel 2 y completamos el nivel 2 ahora lo que vamos a hacer es completar el nivel 4 porque porque yo siempre empiezo por la parte de abajo si es que quieren es bueno si es que yo quiero terminar toda la mazmorra es preferible para mí empezar por la parte de abajo y luego ya ir a la parte de arriba pues para terminar en este nivel que es el 5 punto 4 o en todo caso en estos dos niveles 5.6 5.7 entonces vamos a ver de qué trata este nivel en primer lugar vamos a ver qué es lo que tenemos que derrotar o a la máquina que tenemos que derrotar y entonces nos dice que tenemos que derrotar a estos cuatro estas cuatro maquinitas que botan una bola muy parecida del plazo la bala 1 del plazo y a este otro más grande más con cara de malvado una cara de malévolo y pues a estos de acá que son que son cuatro no que vamos a tener que destruir pues esto tiene la facilidad de que se pueden jalar con una bala del jd con la bala 2 sin embargo a este otro más grande a este otro golem se podría decir un poquito más grande pues a este no se le puede jalar con la bala 2 es decir si damos un tiro en su delante delante o atrás de esta máquina pues no lo vamos a jalar en cambio a estos chiquitos y los siglos jalamos si los juntamos mejor dicho puede ser con bala 2 o incluso con ss del jd se puede juntar en este caso lo que vamos a usar es el jd pues vamos a usar a ver el jd seleccionamos acá el jd jd vamos a buscar el jd donde está donde hemos visto el jd acá está ya vamos a también usar ya que vamos a pretender juntar vamos a usar pues también un móvil que baje doble no como puede ser el era o en este caso también el arro y de tercer móvil pues un carro que reviente no vamos a en este caso a seleccionar donde está donde está el trico disculparse se ve así todo un poco medio medio la máquina la pantalla media rara pero estoy jugando un emulador y pues se comporta de esa manera no es que sea el emulador más rápido más eficiente pero bueno para mi computadora que es muy antigua pues si funciona ya entonces vamos acá al jd a ponerle algo algo de cura algo de que resista no lo vamos a ver entonces nuestro equipo más o menos sería así al trico vamos a ponerle este este personaje de acá el arquero supongo yo porque se va a activar su habilidad de cooperación no poder que estimulador apenas a un clic ya se va hasta el final vamos vamos a probar yo primera vez que estoy probando este avatar y vamos a esperar que estabilidad aumente el daño 11% que se active estabilidad no entonces vamos a jugar no lo que vamos a ver acá son los los items que vamos a usar en este caso no necesitamos de ss y pues vamos a poner una recuperación por si acaso para ver si en algo no nos beneficia ya entonces vamos a jugar acá con el jd el arro y este trico con su avatar de arquero jd con caballero el arro con caballero que también a este grande si se dan cuenta acá tiene un puntito rojo este punto rojo es cuando es su punto débil todos los que tengan punto débil le van a poder este sacar lo le van a poder dar un buen disparo y les va a contar como tiro al cielo o super tiro al cielo y si están cerca pues lejos exitoso pero a este individuo chiquito de acá no no les va a contar por más de que le den bien por más de que le den en el centro en la cabeza por donde quieran que le den la bala a la máquina está pues no les va a contar nada en cambio este si en esta partecita que tiene un grano grano rojo esta máquina es adolescente creo que le salió un grano pues en ese grano se podría decir o en ese foco bola no sé qué le habrán puesto de los administradores pero en este punto de su punto débil y si le damos exactamente en este punto un tiro alto un tiro super alto nos va a contar y nos va a dar barra de ese suponiendo ver yo voy a cambiar más o menos para explicarle yo voy a cambiar acá y al arro le voy a poner un robo un robo por tres un robo x3 creo que acá tengo uno sí a ver vamos a colocarlo ya ya le he cambiado para ver si es que efectivo no se activa su habilidad de de escudo no y así vamos a jugar a ver voy a hacer un tiro alto a la máquina chica y voy a hacer otro tiro alto a la máquina grande a ver en cuál de los dos me cuenta ya entonces dijimos que a este pequeñito lo podemos se le puede jalar no a este este chiquito pero al grande no entonces lo que vamos a hacer es tratar de disparar ahí a ver ojalá lo jale no bueno no lo jaló en todo caso a ver vamos a tratar de 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 darle un tiro alto con este aire y con lo manco que soy a ver vamos a tratar de darle un tiro alto y ojalá le caiga bien a ver ya bueno le cayó relativamente bien pero no me contó nada bien de este avatar ya vieron que está que se activa su poderosa habilidad ya a este creo que si lo matamos de un de un disparo creo yo con el 11% no se murió bueno eso que tenemos acá este ítem seleccionado de 20% más de ataque pero bueno no murió también son nivel 3 si no me equivoco entonces le acabo de dar un disparo con el robo por 3 al a este pequeñito porque no se selecciona buena este pequeñito y pues no me ha contado nada ahora voy a tratar de darle de darle al al grande ya no que no sé porque el emulador no me sale el clic que hago supongo yo que al momento de terminar la grabación va a salir pero bueno vamos a tratar de darle vamos a pegar acá y vamos a golpear a estos dos creo que si lo mato bueno si lo mate como vieron este este golem grande en grande ni se movió no lo moví ni un centímetro eso comprueba de que a esto a estos señores más grandes pues no no les afecta la bala 2 ni el jd ni cualquier bala que jale ni siquiera la del ss del dar round pues no le va a afectar y como vieron ahí si me salió tiro de lejos equitoso super tiro al cielo ya o sea si le damos en este en los puntos este rojos en estos bolas o granos o lo que tenga foco no sé lo que tenga ahí pues nos va a salir un tiro tiro al cielo super tiro al cielo poniendo y le quiero dar bueno no me salió no le di bien pero le cayó digamos que le cayó relativamente bien y si me contó un tiro al cielo es prueba de que una bala le ha caído en esa parte roja ya y como vieron mi robo por tres tiene escudo al 19% para todos los disparos que hagan las máquinas para todos los turnos eso en esa parte el avatar de robo por tres pues si ayuda mucho es muy beneficioso en el tema de las mazmorras ya que al ser un al hacer un buen tiro alto o super alto pues nos va a dar escudo para en todos los turnos no cosa que el caballero solamente te da escudo pues cuando ya cuando ya ya no tiene nada que hacer prácticamente ya 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 está muerto ya a ver y encima no me he puesto en mi mi ítem de curación a este bueno vamos vamos a curarnos acá todo lo que todo lo que nos dé para poder 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 recuperarse la vida creo que le podrá hacer alto no estoy seguro a ver creo que es ahí para para poder darle a este personaje está abajo bueno no le cayó pero si me recuperé bien ya y este y este y acá este individuo sigue sacando 11% muy bueno también este avatar como lo estamos viendo yo primera vez que lo estoy probando muy bueno también para lo que es la mazmorra no porque activa 19% de 19 que digo 11% de daño como vieron acá si le cae y le da y le da en esa parte roja y nos da tiro al cielo super tiro al cielo ya y he sido un bruto no porque no no me seleccionaron mi ítem ve y me he puesto contraataque era para ponerme recuperación pero bueno este este señor de acá ya está muerto creo yo que ya está muerto no sé si se muera con esta bala si no con el trico lo reviento bueno no se murió felizmente porque con el trico quiero usar mi mi ítem de de curación de vida a ver a este de acá si le puedo dar creo que ahí si le cae creo a ver vamos a ver con la nube esa amarilla si se murió bien y con este de acá pues no vamos a recuperar vida no que nos hubiéramos recuperado más si seleccionamos el otro y el otro ahí tenga el nivel 8 pero bueno ha sido un laxos a ver a ver qué malo a ver voy a ahí creo que según el tito super según su vídeo que le he visto completo pues así le cayó más o menos ya entonces ahí tenemos pasado este nivel voy a cambiar ese ítem en el nivel 8 pero más o menos le hemos pasado y si se dan cuenta nos queda 66 de vida 84 y 63 de vida es 66 para el primer móvil 84 para el segundo y 63 para el tercero y con esa misma vida vamos a nosotros a empezar el nivel 4.2 no no siempre vamos a empezar con con la vida que nos dejen en el nivel anterior ya siempre siempre salvo suponiendo en este caso que si lo ven suele a este voz pues me va a recuperar un 30% algo en esos casos que nos llega recovery de 30% ahí si recuperamos vida si no vamos a pasar al siguiente nivel con la vida que nos dejó en el nivel anterior y si no sabemos qué vida nos dejó pues acá nos está dando los porcentajes ya y como este voz pues hemos conocido lo primero que hay que hacer es hay que hundirlo y vamos a vamos a desempolvar el blanco que ya nadie lo quiere usar porque simplemente a veces bueno antes antes bungeaba no ahorita ya no mucho que digamos pero vamos a desempolvarlo ya entonces lo que vamos a hacer acá es este vamos a tratar de hundir ya creo que está bien creo 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 pero vamos a darle así ya yo en este caso de mi avatar le he puesto uno de puro bungeo con viento bueno este es contorno vamos a cambiar uno con viento de preferencia es que le pongan uno con vida ya uno con vida uno con defensa con escudo o también uno con bungeo ya yo en este caso le pongo con un ítem de pala con un avatar que es el cubo donde está cargado de puro bungeo para hundirlo más rápido pero si tienen poca vida pues es preferible que le pongan un avatar de de vida como puede ser el oso o un avatar que tenga escudo como puede ser pues el caballero tanto clase c como clase a porque avatares de avatares de recuperación digamos junín gato el marcianito que se recupera solo no funciona ningún avatar de que se recupere vida funciona ya eso tengan en cuenta no nunca es nunca su avatar se va a recuperar vida en este modo entonces vamos a probar ahí a ver a ver a ver si le podemos ganarlo a esta máquina vamos a probar porque es después de la actualización del plan yo no he vuelto a jugar más morros estoy haciendo este vídeo como probando no a ver qué a ver qué sucede me voy a recuperar vida porque este de acá pues me va a bajar bastante quiero quiero tirarle ahí espero bungearlo algo bueno no le hice tanto hueco y ahí ya me fregué un poco pero porque si no lo bungeo no voy a hacer nada acá tengo que en la calle voy a disparar directo para tratar de conseguir un SS rápido y acá lo que voy a hacer y acá lo que voy a hacer es no le voy a disparar pero voy a hacer hueco para que mi plan pueda pueda entrar en ese hueco y comenzar a bungear porque si no lo bungeo a este individuo pues no no nunca le voy a ganar siempre hay que tratar de bungear a este boss ya creo que creo que está mal este juego porque como se ha quedado ahí en sí debió caerse no pero 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 creo vamos a probar no sé si sea ahí bien se cayó ahora lo que vamos a hacer es seguir atacando lo podía vamos a atacar lo vamos a atacar lo vamos a atacar vamos a seguir atacando lo voy a romper esto para para tratar de dar doble impacto y sacar media barrita más de ese ya y bueno ahora lo que tenemos que hacer solamente es hundirlo una vez que lo hundimos pues ya ya no tiene nada que hacer ya desgraciado me sigue bajando vida y no se recupera a ver creo que creo yo que es acá voy a recuperar mi vida porque si no me va a matar ahí ya no tiene nada que hacer ya porque porque ya está muy hundido lo que sí voy a tener que sacar a mí a mi blan de acá porque la bala de todas maneras va a caer al menos a mi blan le va a caer porque porque la bala dispara más o menos en su mandíbula por ahí donde está su cara y pues necesito que mi blan salga de ahí porque le van a seguir haciendo mucho daño no tanto pero le van a hacer daño no le van a hacer algo de 80 a 100 de daño pero no queremos que sufra tanto daño ya entonces la bala va a caer por donde está su puño más o menos baja 70 vamos a correr a correr corre 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 todo lo que puedas bueno también el blan es es una máquina es corriendo llega de extremo extremo el mapa tiene demasiada velocidad mucho corre blan eso deberían de arreglarlo pero bueno vamos a ver ni siquiera le han puesto un gorrito nada a esta máquina no puedo por navidad la máquina pues y más que está sola no que que está no tiene gorro no está solita no le han puesto nada de navidad una lucecita no tiene nada y como no tiene nada no tiene punto débil por lo tanto a esta a este boss tampoco le podemos sacar tiro al cielo super tiro al cielo nada y me sigue bajando genial y bueno ahorita yo voy a recuperarme en este blan no le voy a dar porque quiero darle un ss y si le bajo ahorita mi ss le va a bajar poco y no me voy a recuperar mucho ya así que hay que aprovechar que tenemos ese item con el ss para tratar de recuperarse todo lo que se pueda es cuestión de que sepan usar también sus sus items que seleccionan no porque si usan a lo loco pueden pasar el nivel pero van a pasar con una desgracia de vida y ya no van a poder seguir continuando no a ver ahí por ejemplo ya no me baja nada porque la bala llega hasta cierto punto y pues vamos a reventarlo mejor me acerco porque vaya a ser que al tocar el la balita de éste la la nube negra pues les disminuye todo el año como ha actualizado todos los creo yo todos los móviles al menos el mala y el y otros el 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 los o esas balas que no deberían de tocar las nubes ahora si lo toca y bueno lo matamos ya entonces nos recuperamos un 30 por ciento de vida nos dieron un peck tipo b y una joya tipo tipo c este es tipo c no dice nada no dice rara ni épica ni nada el tipo c ya entonces ya hemos pasado este nivel y como vieron nos ha recuperado 30 por ciento de vida por eso yo tengo 91 por ciento en el primer móvil bueno en el segundo móvil estaba prácticamente lleno y en el tercer móvil el 83 por ciento cosa que no si no nos hubiera recuperado ese 30 por ciento de vida pues mi móvil el primero estoy en 61 el segundo no sé si en 70 o en 100 seguiría y el tercero lógicamente en 53 no pero nos va recuperando vida entonces pasamos a este nivel y en este nivel tenemos dos de estas cositas pequeñas y tres de estas más grandes como vieron tiene este grano bola o foco masa cerebral no sé qué será este es un zombi pero es un zombi es un alguien no sé qué será pero bueno ahí tiene su cosa están un grano rojo y pues ese es su punto débil si le damos en esta parte nos va a salir súper tiro al cielo y como sabemos eso pues nos vamos a cargar de de robo por tres en este caso voy a creo que yo voy a usar malay porque el malay también es otro que baja y vamos a usar por acá un robo por le vamos a poner un robo por tres pero yo que se estaría bien supongo le vamos a poner a ver vamos a poner un vamos a poner un rock para ver a ver a ver que no sale porque roben resiste hasta más no poder y vamos a poner otro 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 donde está donde está ya que no usamos el largo porque vamos a usar el malay el malay supongo yo que es así y pues vamos a usar el trico de todas maneras porque creo que tengo un algo de de poderes con el trico o creo que era con el arro vamos a ver vamos a ver es tipo máquina ya así que con el arro tenía más 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 ataque pero bueno vamos a tratar de pasar con puro robo y vamos a ver qué tal ella en este caso tenemos acá lo que es este recuperación ítem de recuperación de vida y vamos a iniciar no a ver espero espero que podamos ganar espero espero si no reiniciamos y genial tenemos una nueva negra para empezar ya entonces lo primero que hay que hacer hay que reventar a estos individuos ya hay que matarlos a como de lugar creo yo que acaba de ser más beneficioso hubiera sido usar este item de ss y creo que así lo voy a hacer a ver vamos a ver porque me pueden dejar una desgracia es que ya no funciona el buch no hay el buch no nada acá no se bujea nada a ver ahí creo que es bueno para error que no se necesita ser un genio tirando y con el malay el malay si atraviesa esa nube negra creo yo que va a salir con la nube negra y desgraciado salió con la nube negra no le voy a hacer mucho pero si se dan cuenta estoy sacando tiro alto super tiro alto para poder obtener escudo bueno aparte que voy a obtener es más rápido también obtengo escudo ya bueno le cayó algo bien pero tengo escudo en los tres y cada bala que me den pues va a disminuir el daño ya así que tenemos escudo en 2 9 por ciento y en el rock en 19 por ciento ya y como ven no me baja mucho 54 esa bala creo que es para que baja algo de 80 un poco más este de ahí si baja me ha bajado poco porque normalmente baja 250 un poco más y no me equivoco si me cae todo pero ahora no me ha bajado mucho felizmente y a ver a ver a ver aún bueno ahí es que como tengo 9 por ciento es 10 por ciento menos si ahí se me ha reventado un poco felizmente ese día va a morir porque si me vuelve a atacar al malay lo va a dejar una desgracia y no me bajó mucho pero también tengo este este otro iten este otro iten que es recuperación si el daño recibido es superior al 30 por ciento mi hp aumenta en 150 por ciento y no sé por qué no ha funcionado esta vez ya mi roque me bajaron más que eso y no se murió bueno en este caso con el mal ahí se ha funcionado ya a ver creo que voy a hacer acá voy a tratar de darle a este chiquito porque el otro ya está muerto o voy a darle al otro llegará llegará bala uno entonces ahí creo que es no sé me le cayó bien y ya los voy a matar creo yo a los dos no no creo que los mate vamos a usar todos los conocimientos del tito super a ver a ver a ver muerense muerense bueno no no murió tenía mucha vida todavía y bueno estos chiquitos no 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 hacen daño casi los más fregados son estos grandes ya así que hay que matarlo o pueden empezar con los chicos y luego matar a los grandes a gusto no es a gusto de ustedes pero yo antes para ser sincero yo mataba a los chiquitos primero y después a los grandes pero ahora veo que es mejor matar a los a los grandes y después a los chiquitos porque aquí ya no recibo tanto daño ya entonces con el roque en el ss de roque no voy a matar al que tiene más vida y el trico ya se quedó en la desgracia me voy a recuperar vida con los hay tengo con este entonces con este individuo de acá pues vamos a matar a este creo que es ahí creo que es ahí bueno vamos a darle y no le va a caer bien ya lo veo que no le va a caer bien o de repente por el aire a ver a ver a ver a ver es que no no le cayó bien pero si le bajé bastante a ver este de acá si se muere si le doy bala o no y sacó ese ese creo que sí sí bueno no no sé que ningún tiración entonces acá lo que vamos a hacer es recuperarnos vida y vamos a allá vamos a atacar a los chiquitos ya porque los chiquitos no están recibiendo daño ya entonces si me llevan si me llegan a bajar al roque me voy a recuperar vida con el ítem de de curación el que roba vida bueno ya tengo que recuperarme porque el roque como está en primer móvil lo voy a necesitar para el segundo para el nivel que sigue porque ahí voy a ahí tengo que poner mi plan para bonguear no a la otra al otro bosque es parecido al que hemos pasado hace un momento entonces creo que es ahí creo creo que no le va a caer pero bueno a ver a ver le cayó más o menos le bajé a regular entonces vamos a tratar de matar a este no es que iba a chocar en la nube negra bueno igual no lo voy a matar tengo que matarlo con el trico con el claro con el trico ahí ya que el aire no es muy potente a ver no choques no tenía que chocar en la nube negra si no chocaba si lo mataba y a ver a ver ahí ya murió ya ahora lo que voy a hacer es entre el trico y el roque prefiero recuperar al roque ya expliqué por qué necesito tener mucha vida con el blanco ya vamos a recuperarlo y acá pues vamos a darle un SS creo yo espero no bajar a mi a mi malay porque si lo bajo genial no le bajé a mi malay tampoco le bajé al a la máquina esta pero bueno es lo malo a veces del SS del roque a ver muérete creo que si le daba la 1 moría con el roque creo que es ahí no le he dado mal le he dado mal le diré relativamente mal lo malo es que estos desgraciados no se bajan vida voy a intentar ahí la verdad yo lo mato con el malay pero bueno ya murió de todas maneras y entonces pues hemos pasado este nivel y vamos a ir por el siguiente nivel no en este caso no me ha recuperado nada de vida como ven tengo 53 56 en este nivel si lo paso ya me recupero un 30% entonces vamos a volver a usar a nuestro querido blanco ya vamos a causar al al a donde esta donde esta donde esta al a este individuo de acá y vamos a usar al al arro porque porque me tengo un eracer que también puede funcionar donde esta pinche emulador apenas hago un movimiento ya se va bueno mirar este tipo se pues no 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 he comprado todavía el tipo a o el tipo vega en este caso con mi mi arro tiene un poquito más de 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 ataque se podría decir vamos a usar y aparte por este efecto tenemos más ataque ya entonces vamos a seguir con estos sites y vamos a tratar de ver el bumballar este box porque si no nos va a matar ya entonces acá vamos a tratar de bumballar lo creo yo que será ahí no se creo creo no se Bueno, no está También que digamos, pero ha funcionado Un poquito Ah, bueno, acá no era Para juntar estos dos Quiero hacer hueco, quiero hacer hueco Quiero hacer hueco para que ahí Se meta mi blan Y pueda bungear En este caso acá lo que voy a hacer es tratar de De hacer el mayor daño posible Ya Ouch, un poco más lo mato Es que mi arrow No está Ni siquiera en nivel 40, está en nivel 22 Ya Entonces No me va a matar Con su bala del Boss grande Pero Si me va a causar gran daño Al JD creo que si lo mata A ver Creo que me dé al blan Espero que me dé al blan Eh, le dio al arrow No, no lo mata Y se recupera vida Caite, caite, caite Bien Tengo que darle ahí ¿Por qué? Porque Tengo que romper esto Para que se caiga Bien, se cayó Entonces acá lo que voy a hacer es Ese de allá Ya está muerto Ya Porque muere junto con el boss Que yo muere Claro Le causo daño al boss Y Y Y vamos a recuperar este ítem Porque recupera 200 de vida Porque si me pongo el otro El 25% Como tiene poca vida No me voy a recuperar mucho Ya Ahí, ahí, ahí Y Y entonces Ahora lo que nos queda Es hundir al A este boss Grande Lo hundimos Y Y ya está Ya está ganado Lo malo es que Me va a dejar con muy poca vida Espero que me dé Bueno ya Me sigue dando ese Está bien porque Como se ha recuperado vida Si no que ese insecto Me ha bajado Creo, creo Es en serio Ni siquiera llega Esperemos que sea Ahí Si no me equivoco A ver Bien Se cayó Ahora si vamos a matar a este Porque si no me va a bajar una vida Y lo vamos a juntar Acá Para darle una Una bala 2 Una bala 2 Y una bala 1 Con el Con el arro Bueno Se murió de todas maneras Genial Ese de ahí Al arro Ya no le va a bajar No le va a hacer ni cosquillas Y vamos acá Ya Entonces Ya lo acabamos de bonguear Más o menos Todavía funciona el blanc Antes Antes ya lo hubiera tenido Recontra hundido Pero Todavía Más o menos funciona Y lo bueno es que no me baja vida Entonces Entonces me voy a quedar ahí Y lo voy a comenzar a atacar A ver Si creo que lo ataco Si o no Bueno Le voy a dar una bala Porque lo que quiero hacer Es recuperar mi vida Con el SS del blanc Pero todavía falta un turno Ya Entonces Vamos a dar acá Vamos No le quiero bajar mucho Después lo mato Y a este Si le voy a recuperar vida Como vieron Me recupero 177 Porque es solamente O sea En teoría Es el 25% Es la cuarta Parte de su vida Pero Como tiene poca vida Pues me recupero poco Por eso es mejor En ciertas ocasiones El otro aid De 200 puntos de vida Ya En este caso Voy a pasar este turno Y ya tengo SS Y ahora con el SS Lo voy a reventar Hasta más no poder A ver Voy a disparar rápido Acá no tengo SS Con el arrow Ya voy a cargar SS Por los tiros dobles Que he hecho Creo yo No recuerdo bien Y ahí ya cargué Un Otro SS De todas maneras Muere Ahí Ahí Que no me siga Haciendo daño Para darle El Uy Si me cayó Desgraciado Como me va a hacer daño Entonces voy a correr Y le voy a meter Un SS Para que me hace daño Este desgraciado Y vamos a darle Ah Otra cosa que me olvidaba Como está prohibido Curarse El peg de curación Cualquier peg de curación Ya sea El de la mazmorra Ese de calabaza verde O el de navidad O todo aquel peg Que te cure Así sea Uno de vida Acá no funciona De esos peg Ya Como vieron Este peg Este peg Que tiene el arrow Es de curación Es de curación Pero en ningún momento Se ha activado En cambio El peg que tiene el plan Que es de ataque Ese si se ha activado Sale su puño Porque todas Porque todas las cosas Que te recuperen vida Están prohibidas Los de ataque Si Pero vida Olvídense No se pongan nada Desde que recupere vida Porque nunca Les va a recuperar Y bueno En este caso Nos ha dado 20 puntos Que son puntos De Dungueo Un Dungueo O no se Como se llamara Al mamas morra Recovery De 30% De vida Un peg Tipo B Y una joya Tipo A Ya Entonces Esta seria La primera parte Este nivel 4.3 No lo voy a pasar Porque nos puede servir Para recuperarnos vida Igual que el 2.7 Y el 1.3 Ya Entonces Esta ha sido Una pequeña parte Del nivel 4 Pasando al nivel 4 Del nivel 4 Del nivel 4.1 Al nivel 4.5 Y en un próximo video Estare haciendo Lo que es El nivel 6 Ya Desde el nivel 6 Hasta el nivel 6.4 Y nivel 6.6 Para terminar Con todo el nivel 6 Y pasar a lo que es En otro próximo video El nivel 3 Y después ya Culminar con todo el nivel 5 Espero que les haya gustado Un poco el video Cualquier duda Interrogante que tengan Me la pueden dejar Abajo En la caja de comentarios Y bueno Esto ha sido todo De mi parte Los veo En un próximo video Y voy a subir El próximo video Del nivel 6 Lo más rápido que pueda Y nos vemos Saludos Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!